Vámonos 무� Stanley Obviamente Ceci Reg을 Kat Reh Lars Et 中国 놀이 국어 회의 의 ¡Gracias! 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 Juan Carlos, te tienes que ir atrás, lo dije ayer. Si no te vas atrás, no entras a esta variación, ven Vale, Mary, haces esta variación con Hugo En el sitio de Esther, ¿no? No, de María María hacía la última variación Y Esther, entonces, ¿quién está haciendo el sitio? Darme la posición del grupo Cuando hacéis el grupo Yo tenía a María encima No, cuando hacéis las chicas Otra cosa, estáis quedándoos todos ahí en los laterales mirando Y no se puede quedar nadie mirando Todo el mundo se tiene que quedar bailando en los laterales No mirando, ¿eh? Estáis en cámara todo el rato Una pregunta, ¿me parece a qué es más? Ah, bueno, cuando hago esto en el piso Que viene el chico, buscar a la chica Poner la línea del suelo No, no, no es así Esto